Ya culminando porque ya tenemos como 3, 4 semanas anticipadas que venimos haciendo los trabajos gruesos, que serían el desmalezado, el tema del movimiento del suelo que había en algunos lugares, el tema de las paradas, los estacionamientos. Y ahora se está culminando con lo que es la limpieza y el bordeo de todo lo que es una parte de espacio verde y la limpieza de la Plata Banda, lo que es la ruta desde acá de Santuario hacia Palpalá. También ya se coordinó con la gente del Santuario la limpieza del templete, la poda de árboles, bueno, todo lo que compete para recibir al peregrino todos los fines de semana de octubre. Así es, así es, fueron los pedidos del cura, que se hizo para que se esté de acorde a lo que es la festividad y al recibimiento de todos los peregrinos. Se hizo completamente todo lo que es atrás del templete, toda la parte circundante, el lugar donde se ponen las velas y todo lo que es la bajada. Se ha pintado, se ha desmalezado, se ha desmarcado, así que está en óptimas condiciones para el día del domingo, ¿no? Este fue un gran operativo, muchas semanas de planificación, con mucha gente trabajando para que Río Blanco brille este octubre. Se ha hecho todo lo posible y de acuerdo a lo que planificamos, ya hace un mes y medio que venimos hablando ya con el secretario Martín Campos y bueno, por pedido también del intendente y del cura. Así que, yo creo que llegamos en óptimas condiciones para lo que es el domingo, ¿no? ¡Gracias!